Bueno, es importante resaltar el trabajo, en este caso una nueva modalidad que se está presentando en la subzona sartanera con respecto al delito de robo de vehículos, con plagio en este caso del conductor. Sabemos que son vehículos de alta gama, sabemos que son vehículos que constan con el dispositivo GPS, pero hasta que puedan ellos desmantelar o sacar del tablero este tipo de dispositivo, lo mantienen plagiado momentáneamente al conductor y posterior a pretexto de facilitarles una cierta cantidad de dinero por préstamo, es la manera de enganchar especialmente a las víctimas y poder evidentemente hacer uso o apropiarse en este caso de los vehículos. Hay cuatro personas aprehendidas en fragancia, plenamente reconocidas por las dos personas que fueron maniatadas y dos personas que se encontraban al interior del vehículo. La modalidad, vuelvo y repito, es tratar de desmantelar el vehículo a pretexto de, a cambio, facilitarles cierta cantidad de dinero. ¿Dónde se dio la situación? En el sector de Chanduy, más o menos como punto de referencia, el basurero, punto estratégico supuestamente donde ejecutan el desmantelamiento de este tipo de vehículos. La parte fundamental y lo que nos llama la atención y la versión de las personas afectadas es el enganche, ¿no? El enganche a través de las redes sociales y eso también es importante que las personas, por favor, prevegan este tipo de préstamos, este tipo de facilidad de entregarles dinero, porque esa es la manera de engancharles y obviamente el delito final sería el robo del vehículo. Entonces, por favor, prevenimos a la ciudadanía que no se deje intimidar o se deje embaucar en este tipo de ofrecimientos de dinero a cambio de unas ciertas facilidades, incluso de pago. ¿El vehículo está reportado como robado de qué ciudad? Aquí están las personas, posiblemente fueron llamadas, fueron convocadas, fueron reunidas en un punto en Chanduy, donde les estoy explicando anteriormente, y donde posiblemente podría haber sido la entrega del dinero, pero no, el fin o la finalidad de este tipo de evento fue el robo del vehículo. El taxi. Donde se movilizaban las personas que se encuentran en este momento prendidas, en este momento evidencias, indicios, y personas eran puestas a orden de la autoridad competente, y algo que también nos llama la atención es que estaban utilizando armas de fuego. Como nos encontramos en este momento en una fragancia, vamos a tratar de hacer un barrido, especialmente por el sector donde fueron encontradas las personas maniatadas, y donde fue la encaucación de estos dos vehículos que estaban en este momento siendo ya desmantelados. Si el proceso continúa, las investigaciones están dando. Exactamente. El primer dato fundamental es que las víctimas le reconocen plenamente a los dos y aprendidos como participantes activos de este tipo de delitos, obviamente con el fin de robar o apropiarse en este caso del vehículo. ¿Se podría hablar de que se desarticula una banda de robacarros acá en la provincia? Ustedes están observando los inicios, así lo indican, y el momento de ser interceptados y ubicados y perfilados por el personal policial, se encontraban ya desarmando el vehículo, en este caso el tablero incluso, para poder desarmar el sistema GPS que cuentan estos vehículos modernos, ¿no? Y que son de alta gama. ¿Qué tipo de roba? Hay una anuncia, hay una llamada que ingresa al ECO 911, inmediatamente las unidades policiales se activan en territorio, ubican el vehículo, especialmente en el sector del basurero, donde ya sabemos y conocemos, posiblemente ingresan a hacer este tipo de delitos, este tipo de robos. La investigación continúa, obviamente las versiones de estos ciudadanos durante la audiencia de calificación, los ayudadores nos permitirán seguir identificando y aumentando la información con respecto a la investigación en este tipo de robos de vehículos en este caso. ¿Cuántos han aprendido, coronel? ¿Todos tienen antecedentes finales? Tres ecuatorianos, uno de nacionalidad venezolana, uno cuenta con antecedentes o registros judiciales por robo y por hurto. Es decir, se encuentran registrados, en este momento estamos levantando información, estamos tomando contacto y recabando datos específicamente con las personas afectadas, en este caso las víctimas que fueron maniatadas durante el cometimiento de este delito. Las evidencias, recuerda de esto. Ustedes pueden observar, ahí se encuentra dinero en efectivo, posiblemente el enganche para poder, en este caso, tener una cita o tener un punto de encuentro con la potencial víctima, cuya finalidad fue el robo del vehículo. Según las primeras versiones, hay informaciones de los afectados en este caso. Teníamos la intervención por parte del coronel Juan Carlos Soria. Juan Carlos Soria, donde en estos momentos, amigos, nos daba dar a conocer acerca de los cuatro aprendidos, como parte de las evidencias, amigos. Hay dinero en efectivo, teléfonos celulares, billeteras, matrículas, licencias, cédula de identidad, playos, hasta un bolso. Son parte de las evidencias que encontraron. Gracias a la rapidez por parte de la Policía Nacional, aprendieron a cuatro ciudadanos, entre ellos una persona de nacionalidad extranjera, tres ecuatorianos, uno con antecedentes penales. Y estos son los vehículos, amigos oyentes, que encontraron amigos en recuperación, porque incluso recuperaron vehículos que se encontraron totalmente robados, ¿no? Esto es un vehículo, un taxi, amigos de placas GSD 8554. Y este vehículo, pues, también un vehículo particular de placas GTH 8294. Además, como podemos observar, ya uno de los vehículos estaba siendo desmantelado. ¿Por qué plagian a los conductores o por qué lo plagian al conductor? Con la finalidad de tener el acceso con la clave del vehículo, tener el vehículo encendido sin ningún bloqueo, para que uno de ellos, que tiene conocimientos técnicos y electrónicos, pueda desmontar el dispositivo de GPS y el vehículo no sea rastreable. ¿Qué es lo que hacen? Desmontan el tablero, como ustedes observan, con uno de los soccer, verifican y hacen seguimiento de la línea de corriente para encontrar el dispositivo de rastreo y poderlo desconectar con el vehículo encendido y este no sea detectable y posteriormente abandonan a las víctimas que estaba siendo cuidada por uno de los delincuentes, con la finalidad de que ellos ya no puedan ubicar su vehículo, así reporten a la empresa de rastreo. Esta es la modalidad en todo caso. Es una modalidad delictiva, así es. ¿Cómo se da el robo? ¿Puede explicarnos cómo se da el robo? Luego esto ya viene en este sujeto y hace este trabajo. Los delincuentes trabajan con inteligencia e ingeniería social. Utilizan las redes, utilizan Facebook, utilizan algunos aplicativos, con la finalidad de llamar la atención de los potenciales clientes. Ofrecen préstamos con cantidades ingentes de dinero y las personas son motivadas y vienen de otros lugares, en sus vehículos personales, a adquirir estos préstamos. Cuando llegan al sitio que pactan encontrarse, son interceptadas por este grupo de delincuentes. ¿Otros delincuentes? Con otros delincuentes que se encuentran también enganchados con esta persona que trabaja con ingeniería social. Correcto. Y es el momento cuando se llevan los vehículos y comienzan a realizar este tipo de trabajo, es sacar el pastreo, ¿no? Así es. Hay una persona dentro de la organización delictiva que cuenta con arma de fuego y que se encarga de plagiar, prácticamente maniatar a las personas que están a bordo del vehículo con la finalidad de neutralizarlas y una persona que conoce de electromecánica y sobre todo de sistema GPS se encarga del desmontaje del tablero y tratar de ubicar dónde exactamente está ubicado el dispositivo de rastreo satelital con el vehículo encendido. Esto con la finalidad de que no sea ubicado por ninguna empresa de rastreo. Una vez que cometen el desmontaje del dispositivo de rastreo, prácticamente el vehículo es invisible. Les cambian la placa o le quitan la placa o les ponen otra placa y las personas, las dueñas del vehículo, cuando reportan a la empresa ya no lo van a poder ubicar. ¿Cómo logra la Policía Nacional lograr recuperar este vehículo que ya había sido robado? El momento que estaban haciendo la manipulación automática, automáticamente se generó una alerta. Esta alerta fue coordinada a través de nuestra unidad del ECU-911 y las unidades preventivas hicieron la interceptación de este automotor y de las personas y fueron aprendidos en delitos flagrantes. Correcto, no reiteras, cuatro impresiones detenidas y ¿qué más? Una organización delictiva dedicada al robo de vehículo con plagio de conductor utilizando ingeniería social. ¿Estos sujetos se movilizaban en un taxi? Vemos que prácticamente un servicio público. Ellos utilizan vehículos que no tienen reportes de robo, vehículos que están siendo subalquilados o alquilados, que están legalmente constituidos con la finalidad de no llamar la atención de los grupos de control o de la comisión de tránsito y poder pasar desapercibidos. Por eso hacemos un llamado, como ya se hizo anteriormente, a la ciudadanía para que no caigan estas trampas que ponen los delincuentes. ¿Cuál es la recomendación para la ciudadanía? Que en este caso está muy activa en redes sociales. ¿Por el dinero? No creer en los ofrecimientos de préstamos fáciles a bajo interés o con pagos fáciles que se encuentran en redes sociales, porque eso no existe y no está regulado por nuestro sistema financiero nacional. ¿Cuánto de monto de dinero hay? El monto está siendo levantado por personal de criminalística para hacer una fijación. Ellos, al parecer, sí muestran el dinero, por ejemplo. Es una manera de enganchar a las víctimas haciendo la muestra de un dinero que todavía vamos a someter a estudios para ver si es dinero real o es tal vez dinero falso. De eso, posterior a las investigaciones y el análisis criminalístico de las muestras de papel harán lo pertinente. Listo, muchas gracias. Gracias. Teniente Coronel Luis Carrión. Listo, gracias. Muy amable. Coronel Luis Carrión, desde la subzona Santa Elena, cerca de la presión de cuatro ciudadanos, entre ellos uno extranjero, el vehículo donde se movilizaban estos sujetos y el vehículo que estaría prácticamente a manos de ellos robado. En este caso habrían robado este vehículo, lo marca aquí, la placa GTH 8294. Cuatro aprendidos en delitos flagrantes por robo de vehículos y además, pues, desarticulación del mismo. La recuperación de dicho automóvil, retención del otro vehículo, donde se movilizaban. Esa es la información que damos a conocer. Ustedes siguen con más información desde Estudios Principales.